Música Yo nací en San José, pero me crié en Cartago. Yo era pequeñita, siempre fui súper curiosa, tratando de desarmar lámparas, radios, de todo. Claro, el problema es que no los podía volver a armar. Ahí estudié y hasta los últimos años me fui a vivir a San José otra vez, porque quedaba más cerca de la universidad para el estudio y el trabajo. Es fundamental que la gente se especialice y lamentablemente no podemos tener toda la disposición de estas especialidades en Costa Rica. Entonces surge la necesidad de que vayamos a diferentes países para poder especializarnos. El espacio para poder ir a trabajar con otras personas en otros países y aprender de lo que ellos están haciendo. Las últimas técnicas, ya sea a nivel de investigación o simplemente tener esas redes científicas con las que se pueda trabajar. Yo creo que es vital para crecer en cualquier disciplina. Yo creo que es muy frío. 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 Adaptarse a un estilo de vida que es completamente diferente a lo que tenemos en Costa Rica. Por ejemplo, aquí son muy organizados, tenemos que ser puntuales, tenemos que seguir las reglas. Tal vez lo que es más diferente de venir aquí en Alemania es que la gente es un poco más reservada, entonces pasa más tiempo antes de que se sientan amistades reales. Entonces pasa mucho tiempo en el que uno se siente aislado, pero no es adrede, sino es porque se llevan las cosas mucho más despacio. Lo otro es la comida, que extraño mucho la comida en mi casa y aquí es completamente diferente. Adaptarse al invierno aquí fue duro porque no solo es por la temperatura, sino por los periodos de luz. Son pocas horas de luz y eso te va afectando las horas de sueño. Este laboratorio en particular es un laboratorio que está especializado en el estudio de los comportamientos sociales y como por ejemplo las patologías que se generan debido a estrés social. Podemos entonces usar modelos animales para tratar de entender qué está pasando en el cerebro de estos animales y tratar de tener una mejor idea de qué es lo que pasa también en el cerebro de los seres humanos cuando han sido expuestos a este estrés de tipo social y en el peor de los casos desarrollar este tipo de patologías. En principio para entender simplemente el funcionamiento del cerebro, pero potencialmente este conocimiento nos podría permitir a futuro generar mejores medicamentos o mejores tratamientos para tratar este tipo de desórdenes. Soy Becaria de la Costa, que es una iniciativa de colaboración entre Alemania y Costa Rica para poder desarrollar las neurociencias en nuestro país. Lo que queremos hacer es ampliar no solo las líneas de investigación, pero también la oferta académica quizás en un futuro a una maestría. Me siento en un gran compromiso porque significa volver y trabajar muy fuerte para empezar, por ejemplo, de cero esa parte de línea de investigación. Pero creo que es un desafío muy bonito y devolverle a la universidad todo lo que ella me ha dado en estos años. Ser mujer, yo creo que no solo en biología, sino en cualquier carrera de ciencias y matemáticas, va a ser difícil porque es un nicho tradicionalmente masculino. Recientemente estuvimos en una reunión para la parte de neurociencias que trata de incentivar la mayor participación de mujeres porque seguimos sin tener una representación de más del 30%. La otra cosa que es difícil es que empezamos muchas mujeres en estas carreras, pero son pocas las que llegan a posiciones altas. Por sesgos dentro de la institución o también las mismas mujeres, aventurarnos a ser más ambiciosas y a buscar estos sitios de liderazgo. Volver a Costa Rica significa seguridad, calor, amor, porque la familia, el clima, la idiosincrasia. Afuera uno siempre va a ser un extranjero, pero inclusive la carga cognitiva que es solamente hablar tu idioma y que te entiendan a profundidad. Eso yo creo que va a ser delicioso porque aquí uno pasa todo el día 100% hablando inglés o tratando de hablar alemán y es bastante cansado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.